Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Cuando voy caminando Por la orilla del mar Voy mirando la luna Y me pongo a soñar Que te tengo conmigo Y te puedo abrazar Que tú nunca te has ido Y que ya nunca te irás Cuando camino cerca del mar Miro la luna Y vuelvo a soñar Que estás conmigo Y te puedo besar Y que ya nunca, nunca te irás 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 Y esto es Y que ya nunca, nunca te irás Caminando por la orilla del mar Voy mirando la luna y me pongo a soñar Que te tengo conmigo y te puedo abrazar Que tú nunca te has ido y ya nunca te irás Cuando camino cerca del mar Miro la luna y vuelvo a soñar Que estás conmigo y te puedo abrazar Y que ya nunca, nunca te irás Cuando camino cerca del mar Miro la luna y vuelvo a soñar Que estás conmigo y te puedo abrazar Y que ya nunca, nunca te irás Y que ya nunca, nunca te irás ¡Y que ya nunca, nunca te irás! ¡Gracias!